¡Vámonos, buena noche! Pania 97 Ese tema se lo vamos a dedicar a los que bailan bien bonito E impresionante Omar Rojas Que ya la bailan los chilangos Los que bailan bonito Pania 97 ¡Buenas noches! ¡Panamá, niña, chinita y junior! ¡Aquí no somos violeta! Las cámaras de Javi TV Toda la perra vida Siempre Pania, 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 Pan Pania, 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 Pania Y el famoso ¡Digue, reque, pan! ¡Digue, reque, pan! ¡Digue, reque, pan! ¡Mañana 97 De Nacimos Las Ganas ¡Y avanzó! El impresionante El impresionante Sonido Fane 97 ¡Apena 97! ¡Apena 97! Siempre mania, inolvidable por él Hermosas maridones, salvo aquí, también en el intento así Gustavín, cantitos, cambiaremos mis sentimientos Su ganera bien bonita, para que ellos te ven Saben lo que aquí me envuelven, son más malistas Calexinos básicos del sabor, la buena pachaca de la covacha Gustavín, cantitos, amor y jefe, chamacos, guardados Mania, noventa y siete Ánimos de hoy Organización Y famosos por M.M. Para que ellos se les dan Para el grupo son terrible Para ser más papacitos de la cumbia Andoros del sabor Cantitos del sabor Siempre Mania, noventa y siete Para El famoso nar Con el esponja Para la mañana La hermosa mía La hermosa mía La hermosa mía Florita en la Ciudad de México Ponchito Solito, solito Solito Mania, noventa y siete Y la hermosa mía La hermosa mía Bienvenidos a alguien Y que venga Que venga el sol Mania Mania Noventa y siete Nos vamos en veneno Pañero veinte y siete Sonidos piratas los desemejados El más famoso Y chandihuelos matagatos Visito Manitos Vázquez Toda la perra de vida Mania Noventa y siete Mano por tu sosito El papá es un cachín Mi hermosa Luguita Del libro Boloque La chenita Hermanas veneno Toda la banda ya de lenta Que nos acompaña Llegó mi compadre Patrilla Me está en las cómulas Visito Manitos Mi hermosa mujer Que nos acompaña Mano por su mamá es un cachín Los gollitos la primera Que nos acompaña Que nos acompaña Que nos acompaña Toda la perra de vida Impresionante Onmar Rojas Impresionante Un perro sayurí La ventanil Y seguimos apreciados Impresionante La parte Chanti ¡Gracias! 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 Toda la bata pachicotas Los negros no se cegan ¡Gracias! 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 ¡Vaya no me dejó de! ¡Gracias de el sabor! ¡Aplácate los! ¡Suavecito! ¡Zabe! ¡Gracias, guacias, guacias! ¡Gracias, guacias! El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante Omar Rojas El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante Omar Rojas El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante El Impresionante